Música ¿Qué tal? Me llamo Marilyn Labuciere y el día de hoy te contaremos un poco sobre la historia de la gobernación de Lidia Gayler. Mi nombre es Lilian Cruz Quispe, así que son todos bienvenidos. Música Era un primero de noviembre del año de 1979 cuando el general Alberto Natushbus derrocó el gobierno interino de Walter Guevara Arce. Esto mediante un sangriento golpe de estado que fue denominado como la masacre de todos santos. 16 días después, la resistencia popular obligó a Natushbus a devolver el gobierno y el poder al Congreso, el cual eligió a Lidia Gayler como primera presidenta de Bolivia. Lidia Gayler Tejada fue la primera gobernadora en 1979 a 1980. En ese tiempo el país atravesaba una dificultad económica y políticamente, ya que en ese tiempo había golpe de estado a Bolivia. En aquel entonces García Mesa Tejada, quien era primo de Gayler, encabeza un plan contra ella y contra su gobierno, exigiendo la destitución del comandante del ejército, el coronel Rocha, para así poder implantar el golpe de estado, esto con apoyo de la fuerza militar. Y es de esa manera que García Mesa Tejada retira a Gayler del gobierno y toma poder de él. En la dictadura de García Mesa hubo más de 500 muertos y 4.000 detenidos, porque en aquel tiempo había golpe de estado, no solamente en nuestro país, también en Latinoamérica. Y a continuación vemos lo siguiente. Argentina Argentina Jorge Rafael Videla, golpe de estado Brasil Joan Bautista Figueiredo, presidente electo Chile Augusto Pinochet, golpe de estado Colombia Colombia Julio César Turbay Ayala, presidente electo Paraguay Alfredo Stroessner, golpe de estado Perú Francisco Morales Bermúdez, golpe de estado Uruguay Aparicio Méndez, golpe de estado Esa era la situación política que se tenía en los países de América Latina. Los gobiernos que eran elegidos por el pueblo eran muy pocos. Eso se debía al manejo del poder de las Fuerzas Armadas. ¿Qué es la fuerza militar? Desde su juventud, Lidia Gayler demostraba su interés por la política. Y en el año de 1952, ella se parte de la revolución del MNR, luchando por la igualdad de derechos y también por las opciones. En 1957, asistió a la Romeo, una representación del gobierno de Bolivia, y técnicas y dirigentes de oficinas de trabajo de la mujer, que tuvo lugar en México. Asimismo, Gayler destacó por estar en defensa de la democracia y pedir la participación de la mujer dentro de la sociedad. Ella fue dirigente de organizaciones femeninas y representó a nuestro país ante la Comisión Interamericana de Mujeres. Espero, amigos, que les haya gustado nuestro video. Denles me gusta ahí abajo y será hasta otra oportunidad. Será hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Adiós! Adiós! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal!